en coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludamos a nuestra gran audiencia en el sur occidente colombiano y le damos la bienvenida a 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, así lo demuestra nuestro rating. Buenas tardes, Ivonne. Caterin, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. A partir de este momento, todas nuestras redes sociales están disponibles para que nos cuente cuál es su aporte para tener una ciudad más limpia. Use la etiqueta opinión 90 porque su opinión nos importa. Los dejamos ahora con los titulares del día. Bienvenidos. Ministros y altos mandos militares, además del presidente Gustavo Petro se trasladaron a Buenaventura para analizar salidas a la crítica situación de inseguridad en el puerto sobre el Pacífico. Se reveló además el cartel de los más buscados. Comerciantes de Buenaventura también piden apoyo para incentivar el empleo y luchar contra la inseguridad que estaría afectando la economía. En 90 minutos les contaremos cómo avanza el proceso de recuperación del monumento de Cristo Rey, detalles de cómo quedará y cuándo se entregará esta gran obra turística. Y precisamente este domingo será la octava versión de la carrera Cristo Rey. La prueba comenzará a las seis de la mañana. Y hoy es viernes de entretenimiento. Les contaremos la historia de Valentina Tafur, la nueva reina del Valle dos mil veintitrés. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, así lo demuestra nuestro rating. Y el ministro de defensa junto al presidente Gustavo Petro adelantan a esta hora un consejo de seguridad en Buenaventura. Hoy dieron a conocer el cartel de los más buscados en el distrito. Fue el ministro de la defensa quien dio a conocer el cartel de los más buscados en Buenaventura. Esto tras un minucioso trabajo de investigación junto a las autoridades lograron identificar a los señalados. Se ha considerado el ofrecimiento de recompensa de hasta 200 millones de pesos que permitan la captura de estas personas. Son 45 personas que están pues vinculadas con las bandas en estas actividades delictivas. Por su parte, el general William Salamanca, director general de la policía, aseguró que no hay escondite que valga para estos delincuentes. La Policía Nacional, como lo dijo el ministro de defensa nacional, ha desplazado acá un equipo especial de policía judicial y de inteligencia y también de anti extorsión para sumar esfuerzos y coayuvar en las investigaciones que se adelantan con la Fiscalía General de la Nación. Una vez se dio a conocer la noticia, los funcionarios del acto gobierno dieron inicio al Consejo de Seguridad, encabezado por el presidente de la república. Y precisamente a esta hora, algunos ministros adelantan la agenda en Buenaventura y se reúnen con voceros de diferentes sectores de la ciudad. Fue el ministro de la defensa quien dio a conocer el cartel de los más buscados en Buenaventura. Esto tras un minucioso trabajo de investigación junto a las autoridades, lograron identificar a los señalados. Se ha considerado. Esta era la nota que veíamos sobre el cartel de los más buscados. Vamos ahora a conocer detalles también de lo que está pasando con los gremios en torno a todo lo que está ocurriendo, la violencia en el distrito. ¿Cuáles son algunas de las afectaciones económicas, Ivón? Así es, Cate. Precisamente hay un freno en esta producción, lo que a final de cuentas también termina impactando el empleo. Nuestro compañero Miguel Ángel Palta tiene todo el informe adelante. Han dicho los comerciantes aquí en Buenaventura que por cada local que se cierra son por lo menos 10 empleos que se pierden. Para subsistir, los comerciantes optaron por cerrar más temprano y así evitar el cierre total. Anteriormente nos derramos a 8 o 9 de la noche, hoy ahora estamos cerrando a las 4 o 5 de la tarde. ¿Y por cuál el motivo? Porque nuestros empleados viven en la zona continental. Todas esas personas, para salvaguardar la vida de nuestros empleados, nos toca soltarlos temprano para que lleguen temprano a sus casas y no corran tanto peligro. Otro de los gremios afectados es el del transporte. Se calcula que por lo menos 5.400 vehículos entre taxis, busetas y camperos han tenido que restringir y mermar sus rutas especialmente a los barrios populares. Han habido situaciones de hurtos a colegas, amenazas, cierre de fronteras o fronteras invisibles. Entonces literalmente eso hace que uno deje de prestar los servicios. Desde el Consejo aseguran que hoy no hay respeto por la vida, poniendo en riesgo la generación de empleo e inversión, pues en las comunas como en la 12 ya la rutina diaria no es la misma. Hay barrios que las personas se acuestan a dormir a las 5 de la tarde porque estos delincuentes andan patrullando las calles de Buenaventura con fusil en mano y pistola en mano. Líderes sociales le pidieron al gobierno que atienda las advertencias que ha realizado la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha hecho unas alertas tempranas y le ha dicho qué puede pasar con el Distrito de Buenaventura, qué puede pasar en nuestro territorio y ha sucedido y el Estado no ha tomado carta en el asunto. Mientras tanto las autoridades intentan disminuir los riesgos por acciones de estos grupos armados y estructuras criminales. Una de las alternativas es contar con un helicóptero tal como lo tiene Cali. A esta hora en Buenaventura sesiona la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos del Paro Cívico. Y a esta hora algunos ministros adelantan agenda en Buenaventura y se reúnen con diferentes voceros y sectores de la ciudad. Hoy Buenaventura fue el escenario que reunió a diferentes ministros quienes se arribaron al puerto en aras, algunos de dar continuidad a procesos que ya han venido trabajando. En el caso del alto comisionado para la paz afirmó que hace varios días se instaló una mesa con diferentes entes, esto para adelantar el proceso de paz total y además aseguró que continúan trabajando con voceros de Chotas y Espartanos. Esto era una visita que estaba preparada por la oficina de paz. Nosotros estamos desarrollando desde hace 15 días Misión Paz, que es una iniciativa de fortalecimiento de los procesos de base que están construyendo paz en Buenaventura. Y esta visita yo la tenía programada con independencia de los hechos que habían sucedido el fin de semana pasado. Por su parte la ministra de Educación Aurora Vergara llegó a la ciudad para realizar el lanzamiento del programa Universidad en tu territorio. Hoy lanzamos el programa Universidad en tu territorio, educación superior de calidad para la libertad y la dignidad. Entre tanto la ministra de trabajo aprovechó para visitar la ciudad y poder adelantar diferentes temas que aporten en esta materia a la ciudad. Donde vamos a beneficiar a 1.450 personas directamente y eso tiene un estudio para 5.000 personas que son las que se van a salir beneficiadas de todo este proyecto. Ya esto está firmado, ya tenemos asignación de recursos. Sobre las 2 y 30 de la tarde se espera que el presidente Gustavo Petro avance con esta agenda presidencial y finalizando la tarde entregue un balance. Mientras tanto la alcaldía de Tuluá estableció 3 días de duelo tras el asesinato de dos funcionarias de la alcaldía y además ofreció 50 millones de pesos de recompensa para quien entregue información sobre los autores del doble crimen. El atentado se produjo cuando las dos mujeres se movilizaban en un automóvil por el centro de Tuluá. El doble crimen ocurrió en el barrio Palo Bonito. Las víctimas eran la secretaria de movilidad de Tuluá, Yuri Alejandra Guatapí Franco y su acompañante Caterín Toro, también empleada de esa misma dependencia. Anoche al lugar del doble asesinato arribaron miembros del cuerpo técnico de investigaciones y realizaron el levantamiento del cadáver de la funcionaria. Mientras tanto, la mujer que conducía el vehículo fue llevada de urgencia a un centro existencial donde minutos más tarde falleció. Anoche mismo las autoridades implementaron un plan cándado para tratar de capturar a los asesinos. La Policía Nacional destinó un grupo especial de inteligencia y policía judicial con el fin de esclarecer y dar con la captura de los responsables de este hecho. Mientras tanto, la gobernadora del Valle en su cuenta de Twitter aseguró que con indignación condeno el cobarde asesinato de las dos funcionarias y le pido a las autoridades intensificar la búsqueda de sus victimarios. La policía está realizando las investigaciones correspondientes para determinar los motivos detrás de este hecho de violencia y dar con los responsables. Hoy en un consejo de seguridad se decidió que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien aporte a la investigación que realiza la Fiscalía. Y en otras noticias avanza la construcción de dos de los cinco tramos con los que cuenta el proyecto integral Cristo Rey, una obra que pretende cambiarle radicalmente la cara al emblemático monumento. 90 minutos hizo un recorrido para conocer de primera mano los avances, ventajas y falencias de este proyecto. El tramo 2 que inicia en la calle Quinta y el tramo 5 propiamente en el monumento avanzan su proceso de construcción. El primero inicia en cercanías a Univalles de San Fernando y se extiende hasta la avenida Circunvalar en una estructura de pasarelas elevadas que servirá para el avistamiento de aves y mirador, todo un puente peatonal de 46 metros. Dos etapas, la etapa de senderos que está comprendida entre la calle Cuarta B y la avenida Circunvalar. Allí vamos a tener toda la zona de pasarelas que nos va a llevar hacia la zona de la D. El tramo 5 que se construye en el emblemático monumento tiene un avance cercano al 45% y contará con edificio de bienvenida, miradores, auditorio para 100 personas y una gran plataforma de acceso a Cristo Rey. Consta de tres edificaciones, el edificio de bienvenida donde vamos a recibir a los visitantes, el edificio de terrazas que es un edificio de tres pisos donde contaremos con un auditorio, un servicio de cafetería y un mirador 360 y el edificio de monumento donde está el Cristo Rey donde tendremos unas áreas nuevas cubiertas desde donde se podrá también divisar toda la ciudad. La etapa 1 entrará en proceso de financiación con la que se aspira a culminar las pasarelas de acceso al nuevo parque Cristo Rey. La CBC este año financia la etapa 1 del tramo 3 para avanzar en esa construcción del ascenso hacia la zona de Cristo Rey. El monumento de Cristo Rey también será intervenido y renovado. Se le va a hacer un mantenimiento, un lavado, una pintura y a las placas que están alrededor, todo lo que tiene que ver con la preservación ya que son en cobre. Sin embargo, durante el proceso de construcción de las obras, los comerciantes tradicionales se han visto afectados, ahora aspiran ser integrados en el proyecto. Con las ventas asistiendo, trabajando para sobrevivir porque pues tampoco es que sea mucho, pero pues algo hacemos. Lo que esperamos es que nos den entrenar dentro de Cristo Rey y Dios permite, es lo que tenemos esperanzado en eso. Pese a algunos retrasos, la obra en sus dos tramos de construcción aspira a ser entregada el 31 de diciembre de 2023 para entrar en funcionamiento el próximo año. ¿Y qué está pasando con la conciencia ambiental de los caleños? Los bolquetas fueron sorprendidas mientras arrojaban escombros a un acuífero de la ciudad. Según el DACMA, esto pone en peligro la calidad del agua subterránea de Cali. En una acción coordinada entre el DACMA, Seguridad de Cali y Policía Ambiental, se logró la identificación de infractores que disponían de manera inadecuada residuos de construcción y demolición de un proyecto de la constructora Jaramillo Mora, afectando el acuífero de la ciudad. Puede generar un daño grave porque podemos terminar contaminando el acuífero de todo el sector. Recordemos que el agua subterránea es un agua que está precisamente en los estratos subterráneos del suelo y es compartida por diferentes usuarios. Cuando realizamos un daño en un punto específico, estamos afectando todo el acuífero de Cali. De acuerdo con los informes técnicos elaborados por el personal de grupos operativos de residuos sólidos y recurso hídrico, se iniciará procesos sancionatorios para afectación del recurso hídrico y disposición inadecuada de RCD. Acá se generaron inicialmente medidas preventivas. La medida preventiva es una acción de detener una actividad que está generando impacto, en este caso la descarga de residuos de construcción y demolición. Se realizó a los volqueteros, se realizó a la constructora que está generando los recursos y por su parte la Policía Ambiental también impuso comparendos por la disposición de la propiedad de RCD y la Secretaría de Movilidad inmovilizó los vehículos por sanciones relacionadas con el Código de Tránsito. La constructora Jaramillo Mora le envió un comunicado a 90 minutos donde afirma que este proceso se dio a través del contratista Sugot Demoliciones y que la volqueta se desvió de la ruta tradicional. Por parte del contratista responsable se pronunció ante estos hechos. Ya tomamos los correctivos con el volquetero, las sanciones pertinentes, estamos en contacto con el DAGMA para dar solución. La disposición inadecuada de estos residuos pone en peligro la calidad del agua subterránea. Conoce el nuevo programa Narrativas y Entretenimiento Digital de la Guau, una novedosa carrera que reúne la comunicación, el diseño, el lenguaje y el marketing para dominar el poder de las historias y entretener con contenido de valor. Conoce más en www.guau.edu.co Institución sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Con el aniversario Colanta, registra tus productos del 24 de junio al 24 de julio de 2023 y gana hasta 20 millones de pesos y muchos premios más. Términos y condiciones en www.colanta.com El plan para las vacaciones de tu hijo está en la Guau. Inscríbelo en el Comunicampus, donde vivirá la experiencia de estar en los estudios de televisión y los laboratorios de producción de videos, podcast y comunicación digital de la Guau. Del 10 al 14 de julio. Más información en el 318-800, extensión 11496 o al correo embarbosa arroa guau.edu.co Institución sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Cultivamos el futuro agroalimentario de Colombia. Llega Agroexpo 2023. Vive en familia esta experiencia que trae el agro a la ciudad. Corferias 13 al 23 de julio. Compra tus entradas en agroexpo.com. Organizan Unaga y Corferias. La Universidad Autónoma de Occidente somos guau. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos guau. Portabilidad numérica móvil sigue evolucionando para que puedas cambiar de operador conservando tu número de celular cuantas veces quieras. En la CRC tomamos nuevas medidas para hacer más fácil el proceso y que sigas haciendo efectivo tu derecho a elegir tu operador sin trabas y de forma segura. Al iniciar tu cambio de operador te llegará un mensaje de texto con tu código NIP. Por seguridad, únicamente debes compartirlo con el operador al que te vas a cambiar. En caso de no haber solicitado la aportación, comunícate inmediatamente con tu operador, dado que pueden estar suplantando tu identidad para robar tu línea y cometer delitos financieros. También debes saber que si tienes cuentas pendientes con tu operador, esto no es motivo para que rechace tu solicitud. Pero ojo, esto no te libera de la responsabilidad de estar al día con tus pagos. Si quieres saber más, visita www.crcom.gov.co. En la CRC trabajamos para proteger tus derechos como usuario de servicios de comunicaciones. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. En vacaciones, atrévete a vivir la mejor experiencia en el acuaparque de la caña. Descuentos especiales para grupos a partir de 20 personas. Info al 301-776-4651. ¿Quieres pasar a medicina a la Universidad de Tus Sueños? Prepárate en nuestro integrado dos programas Premédico más Pre-ICFES en Formarte. 380-8910. ¡Formarte! Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y en lo que pasa en la calle la pareja que intentó huir a un cerco policial y el hombre detenido por ser cómplice de un secuestro. Este hombre atacó a su expareja arrojándole tíner y causándole quemaduras graves en su cuerpo. El hombre asegura que lo hizo porque ella no quiso regresar con él. Hoy un juez decidirá su situación jurídica. Luis Fernando Papamija le habría suministrado información privilegiada a una banda de secuestradores para que plagiaran a un comerciante en el Cauca. De acuerdo con la investigación, el detenido habría sido la persona encargada de entregar datos que permitieron el secuestro. Anoche estuvo en velación el cuerpo del capitán Elmer Luligo, comandante del cuerpo de bomberos del corregimiento de San Antonio en Jamundí. Hoy será su entierro en zona rural de San Antonio. El oficial del cuerpo de socorro fue asesinado por desconocidos cuando se dirigía en su vehículo para su casa. En el barrio La Isla, la policía detuvo a esta pareja que se desplazaba en un vehículo. El carro hizo caso omiso a la señal de pare, por lo que fue necesario interceptarlos más adelante. A la mujer se le halló un arma que se le salió de su chaqueta en el registro personal. Cabe notar que el hombre que la acompañaba intentó huir del lugar, pero también fue capturado cerca al lugar de los hechos. En otros temas, en horas de la mañana se presentó un sismo de magnitud 3.5 en el departamento del Casanare. ¿Sabía usted que puede obtener una alerta de este tipo de eventos solo en su celular? En 90 Minutos te lo explico con Nicolás Chamorro. ¿Sabía usted que en Colombia a lo largo del 2023 se han presentado cerca de 350 sismos? En su celular puede tener la herramienta para anticiparse ante una de estas situaciones. ¿Cómo activarla? En 90 Minutos te lo explico. Los usuarios Android deberán ingresar a la configuración de su celular. Posteriormente a esto, hacer scroll y encontrar la opción Seguridad. Ahí encontrará una sección que deben activar. El celular le mostrará una alerta informativa. Adicionalmente a esto, le entregará un paso a paso que deberá seguir para estar más seguro en su zona. iPhone también cuenta con la opción. Sin embargo, aún no tiene cobertura en el país. Lo que pueden hacer los usuarios es descargar aplicaciones similares para estar al tanto y estar prevenido respecto a estos eventos sísmicos. Nunca está de más, no solamente cuidar la salud propia, sino la de su círculo cercano. En 90 Minutos te lo explico. Y miren esto, la escultora María Fernanda Cuartas, quien creó la nueva gata del río, visitó su obra y recibió toda la admiración por su aporte a Cali. Informa Oscar López Noguera. Un altar de caleña en medio de turistas en el Paseo del Gato y sus Gatas, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad en el oeste, la escultora María Fernanda Cuartas visitó su obra, La Gata Ingrid, despertando admiración de propios y extraños. ¡Uy, Colombia! Estoy muy orgullosa, muy feliz de que me hayan contactado la Cámara de Comercio. Quiero agradecerle a ellos por poder hacer parte de este proyecto tan especial. Esto es un ícono de Cali, donde llega parte del turismo. Una gata cuya cabeza es un copo de maíz que carga un canasto con pan de huevos y huevos. Le puse su gorrito como de panadera o de chef, lo podríamos decir también, y en uno de los laterales está el sembrador, el que esparce las semillas, y aquí a este lado tenemos el recolector del maíz. María Fernanda es orgullosa de entregar la gata número 34 en este bello entorno y su segunda obra en la posteridad de la ciudad, pues es la escultura de Ella, que está ubicada en la glorita del ingreso al aeropuerto Alfonso Iñaraguno. Ella, que despide y recibe a todos los visitantes, tanto nacionales como internacionales, es una exaltación a la mujer del valle, y bueno, ahora la gata Ingrid. En los próximos días María Fernanda continuará en sus viajes exponiendo obras por todo el mundo, mientras que con la gata Ingrid, más de uno querrá tomarse una foto y admirar una escultura tan vallecaucana. Impulsa tus ventas y domina las subvenciones de tus clientes con nuestro nuevo curso virtual optogestinado, ¿Cómo vender? Más y mejor. Aprovecha el 30% de descuento del lanzamiento, no te pierdas esta oportunidad. Realiza el curso de acuerdo a tu disponibilidad y a tu ritmo, en tan solo 8 horas de manera flexible. Adquiere este curso ingresando a nuestra página web, o a virtual educación continua, o escanea el código QR para más información. Al finalizar, te certificarás con una universidad de alta calidad. Tiempo y los cupos se están agotando. La frescura de la Escuela de Cocina Carulla vuelve a Cali. Te esperamos en Carulla Fresh Market Pance para aprender las mejores recetas. Inscríbete en tu Carulla favorito. Conviértete en un líder. Emprende tus sueños y guía las empresas del futuro. Estudia Administración de Empresas Dual en la UAP. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones Comodísimos para dormir profundamente. Bienvenidos a la información. La selección Colombia femenina de mayores viajará mañana a Sydney Australia para su tercera participación en la Copa Mundial que comenzará el 20 de este mes. Para las 23 integrantes de la tricolor femenina inició el conteo regresivo para su debut mundialista frente a las coreanas el lunes 24 de julio a las 9 de la noche. Es un rival demasiado físico, muy potente, que tiene jugadoras extremadamente rápidas, donde va a ser clave estar compacto. Yo creo que las expectativas son muy claras y es llegar a la final y quedar campeona. La selección iniciará mañana su viaje a Australia para su tercera participación en la Copa Mundial de Mayores. Yo creo que ahora hay un poco más de recambio. En el 2015 no teníamos eso y yo creo que eso va a ser la diferencia acá porque tenemos jugadoras que son muy habilidosas con el balón. La tricolor nacional jugará ante Irlanda y China antes de iniciar el Mundial Femenino el 20 de este mes. Y este domingo a correr la octava versión de la carrera Cristo Rey. Los siete kilómetros de ascenso no finalizarán en el monumento por las obras de adecuación. La prueba iniciará el domingo a las seis de la mañana. Desde la antigua sede del Seguro Social en Bellavista iniciarán los siete kilómetros de ascenso de la carrera Cristo Rey, que este año no tendrá meta en el monumento. Vamos a tener un descenso por primera vez después de ocho años. Eso pues obviamente por la obra nos obligó a replantearnos el recorrido y esa digamos que es la novedad. La carrera de ascenso a Cristo Rey tiene 2.300 participantes inscritos en las ocho categorías. Esta carrera le gusta mucho al caleño, le gusta mucho al colombiano porque tenemos atletas inscritos de todas las partes de Colombia. Tenemos una bolsa de premios de ocho millones de pesos que repartimos entre las diferentes categorías. Y lo que llama la atención de esta carrera es la topografía. La octava versión de la carrera Cristo Rey será este domingo desde las seis de la mañana. A esta hora en Wimbledon el colombiano Daniel Garán busca avanzar a la fase de octavos y a esta hora también reunión del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali. Pinto no acepta que le impongan jugadores tres de los directivos. Más en el panorama deportivo. En el Tour de Francia Jasper Philensen ganó la séptima etapa. En la general sigue del líder Vingegaard. Egan Bernal perdió más tiempo y pasó al puesto 25. La UEFA y la Conmebolo organizaron el desafío de clubes que jugarán independiente del Valle campeón de la Sudamericana y Sevilla campeón de la Europa League el 19 de julio en España. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe terminarán mañana en San Salvador. La delegación colombiana sigue en el segundo lugar con 76 medallas de oro. Dos torneos internacionales de tenis en silla de ruedas se harán en Cali. Mañana el Open y el jueves la Copa Indervalle. Ambos puntuables para clasificar a los Parapanamericanos Chile 2023. La selección Valle Femenina Sub-15 de fútbol jugará contra Antioquia a la semifinal del Zonal Nacional mañana en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Ahora conozcamos las noticias del entretenimiento con María Camila Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con las noticias de entretenimiento y cultura. El Valle del Cauca ya tiene reina y el miércoles pasado fue su primera presentación oficial. Su nombre es Valentina Tafur, quien durante la imposición desfiló con la banda y la corona que la acreditan como la nueva reina de los Vallecaujanos. Yo quiero ser esa mujer que no solo exalta la belleza física, pero que también exalta la belleza que tenemos dentro. Trabajar por esos niños de nuestro país, por el futuro de nuestro país, por ser esa persona que motiva, que los ayuda, que está para ellos. Para ella, más que un compromiso, es un sueño hecho realidad, que afronta con amor y dedicación. Un orgullo, imagínate, a falta de una, dos, no, muy feliz con mis niñas, muy feliz. Es muy auténtica, o sea, ella es una persona demasiado complicada. Este año con Valentina tenemos todas las expectativas puestas en traer la próxima corona de Señorita Colombia. En la ceremonia de coronación se vivió un ambiente de orgullo, pues espera que Valentina traiga la corona de Cartagena a casa. Y ahora continuamos con mucha música, porque hablamos con tres artistas quienes nos presentaron sus nuevos sencillos. Esteban Rojas lanza Chacal, una canción con un ritmo pegajoso y una historia apasionante que relata la historia de una mujer intrigante que ha logrado enamorar al artista. Es un tema que hicimos en Medellín, con gente de Medellín también, pero Barce, yo a todos lados que voy, trato de llevar mi cultura. Whisky, blones, conexiones, llega la fama, llega la moni, es bien, diabla, se supone. Y Marco Lazo llega con una canción para inspirar y motivar a todos aquellos que les tocó salir adelante solos. Así no haya sido cantante originalmente, lo puedo ser, porque podemos hacer cualquier cosa en la vida, podemos hacer algo, dejar ese trabajo, dedicarnos a otra cosa y luchar por nuestros sueños. Y el cantante colombiano Benesti busca conquistar las listas de reproducciones con su nuevo sencillo titulado Humayé. Humayé del cantante Benesti simboliza hechizo de belleza y ha impactado de manera positiva en su vida, logrando cumplir algunas metas. Desde su lanzamiento ha traído muchas cosas positivas a mi carrera, es la canción que está dándole la vuelta al mundo en estos momentos. Su trayectoria musical ha evolucionado desde bachata, salsa hasta el urbano, que lo ha posicionado dentro del gremio hasta lograr la nominación en premio de juventud. Es gratificante para uno saber que son horas y horas en el estudio y este tipo de reconocimiento es increíble. Asimismo, Benesti nos comparte un poco de lo que es un nuevo sencillo. Y aquí les contamos algunas novedades de lo que pasa en el mundo del entretenimiento internacional. La agrupación Piso 21, en colaboración con el cantante Nicky Jam, lanzó el video musical de su más reciente sencillo Déjalo en Visto. La directora de Barbie, Greta Gerwig, escribirá y dirigirá las dos nuevas películas de las Crónicas de Narnia. Ya salió el primer tráiler de la película biográfica de Bob Marley, que se estrenará en cines en el 2024. Shakira causó impacto en redes sociales con su look durante la Semana de la Moda de París, que tenía incorporado en su abrigo un gran no. Y Cali se activa este fin de semana con varios eventos para que se programe. ¡Feliz tarde! Hasta el 9 de julio de la gala del Encuentro Mercedes Montaño 2023, se presentarán grupos folclóricos locales. Y este 14 de julio, exposición gastronómica, conversatorios y show musical, en el marco del concurso auténtico sabor caleño. El sábado 15 de julio se realizará tributo a la reina de la rumba Celia Cruz en su vigésimo aniversario iluctuoso. No hay otras cantantes del mundo latino como ella. Goce el 28 de julio al 6 de agosto en salas la escena del Festival Internacional de Teatro en Cali. Y antes de llegar al final de nuestra emisión por el Canal Regional Telepacífico, un saludo muy especial para Salomé Ramos, quien nos está sintonizando a través del Canal Regional Telepacífico. Cate. Televidente Fiel Salomé, hasta aquí 90 Minutos. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos.